Hola a todos, ¿qué tal? Os voy a mostrar unos vestidos, un mono, todo de veranito, es un hall de Milano pero hay cosas que son muy sencillas y de colores lisos y os pueden dar ideitas para elegir un vestido para lo que sea y si os gusta os dejo aquí un código de descuento para los suscriptores para que lo uséis si hay alguna prenda que os guste bueno, vamos a empezar por una cosa que a mí me encanta que es lo que se ha pedido mi hija, ha pedido un mono negro básico muy chulo con la espalda al aire la tela es así gordita pero vaporosa a la vez, gordita pero vaporosa esto va así al cuello, os lo mostraré puesto la espalda queda al aire, no sé, y me parece que está muy chulo este mono quiero que veáis todas las prendas puestas, me las voy a poner y os las voy a mostrar se ha pedido también un vestidazo de fiesta este es que lo tengo aquí todo estiradito para que no se arrugue porque es una tela así como una gaza que se arruga, se plancha muy bien con el vapor de la plancha hecho así y se ha quedado estiradito mira que color lila tan precioso tiene tiene un color lila súper bonito que me ha encantado esto aquí así en la cintura esto para recogerlo por detrás en el cuello para que no te caigan las mangas del vestido y es larguísimo hasta los pies vamos, que lo vamos a tener que arreglar porque nos arrastra el vestido el vestido no se arrastra pero es que ella tenía muchas ganas de un vestido lila así la verdad que no tiene nada con los accesorios es que queda precioso ese color bueno ella se ha pedido eso y luego un vestido así como muy retro que es este rojo tenéis que mirar las tallas, mediros, que pone las referencias miradlo bien porque este vestido por ejemplo perdón alergia, alergia pero no corto, no corto, pido disculpas y ya está este vestido la verdad que está chulísimo todo retro que dice que se llevara un montón este rojo así con el bordecito blanco me lo voy a probar pero nos queda grande aún siendo la talla M nos queda grande porque la medida pues va distinta por eso digo que os miráis porque vienen las referencias de las tallas para que no os quede ni pequeño ni grande bueno pues este también me lo voy a probar que están chulísimos madre mía mira super escotazo del mono negro a la que le gusta así que lo lleve yo lo pienso arreglar, le cojo ahí un poquito y listo pero es super elegante que me gusta una prenda negra me parece super bonito que queda muy bien la espalda al aire por supuesto con este sujetador no, me he cogido una coleta o con un recogido me parece que le da mucha elegancia y mucho glamour a este look y con estos pendientazos ya vamos también más desenfadado con el pelo suelto como más os guste pero este mono me parece super elegante y este vestidazo que he elegido tan vaporoso, tan de princesa con este color lila tan favorecedor y tan bonito ¿qué me decís? es precioso el vestido tenía ganas ella de un vestido así de fiesta con su forro genial, está muy completito tipo gasa y aquí viene de princesita total el siguiente de los años 50 muy retro aquí con el escote de corazón los botones en blanco detallitos en blanco mira que cucada, por Dios me siento una chica yeye muy bonito estas tres prendas que ha elegido ella me parece super originales y super variadas ¿qué os parece? comentadme cuál os gusta más tenemos que ver muchas prendas más quedaros y ahora vamos con lo que se ha pedido las cosas de la chica Mari Carmen que esa soy yo tenía ganas de un vestido de estos que ya sé a mí por lo menos me dan calor pero es que tenía muchas ganas de un vestido de estos así tipo punto calado y cuando me lo ofrecieron dije pues voy a probarlo porque me gustan los colores lo hay en más colores tiene aquí en midi tiene aquí estas aperturas laterales que me gustan mucho y este también lo vais a ver y os voy a dejar todos los enlaces y todo para que veáis porque es que me gusta un montón no sé, para veranito, para la playa no sé que me ha gustado que yo tenía ganas pero yo decía no me lo compro que me va a dar calor pues aquí lo tengo y ahora me he pedido un bono muy chulo también muy sencillo pero muy elegante mira de este color este color así neutro ¿veis? pues de tobillo más fino llega el tobillo es elástico por la cintura entonces esto es muy cómodo trae una cinta me gustan los botones este mono me gusta mucho para el día a día lo puedes poner tanto más elegante como más sencillito otra cosa que me voy a probar y como no un vestidazo de flores de la ropa que me han mandado me han mandado también este vestido súper largo una tela así fresquita de esos que no hay que planchar mucho que con un poquito de vapor ya te quedas tiradito porque ya sabéis que yo no quiero planchar que yo me compro ropa que no quiero planchar y mira elástico aquí tirantes y también me lo voy a probar súper largo y colorido hay más colores y otro vestido que yo dije bueno me voy a pedir también un vestido elegantito que mi hija se ha pedido esos vestidos se ha pedido el mono digo me voy a pedir yo un vestido elegantito un poco oleo un poco oleo porque tiene un volante tampoco tiene este azul veredoso súper bonito que me encanta me encanta mira mira el volante que es chulo es satinado a mi hija le encantó y si lo llevas a ver me pido también uno de esos un volante de estos los hay de más colores en negro creo que en burdeos y por detrás es así con esto elástico también que te hace muy cómodo al pecho y el color es precioso me lo voy a probar todo con accesorios quieto que no te arrugues con accesorios para que veáis como queda que queda estupendo a mi me ha encantado vaya y lo que me ha encantado es este mono que no me ha arrugado mirad que chulo súper fresco de tiranta con el atiranta regulable mirad por delante es que me parece súper bonito también digo para salir las tardes y las noches de veranos calurosas mirad que chulo y es ancho por abajo no es largo del todo pero es que me pareció muy bonito este mono y dije ala pues me lo voy a pedir y por detrás igual que tiene aquí elástico y es cómodo yo le haré porque me lo veo así como muy ancho y le cogeré igual alguna pincilla aquí a los lados pero el mono es súper bonito súper fresco vaporoso y no se plancha mirad que bonito el vestido en uno le he puesto un lacito y en el otro se lo he dejado con un nudito nada más el de tipo ganchillo con las rajitas al lado me parece muy bonito me cogí la talla y la tenía que haber cogido M porque no quería que se me pegara a la barriguita pero este queda muy bien el mono el mono liso me encantó también un básico que depende como lo combines puede ser más elegante o más casual botones de madera tiene bolsillos la cintura es elástica tiene ese lacito me encanta me ha gustado mucho más de cuando lo vi en la foto hay cosas como este vestido también que me han sorprendido para bien son muy bonitas estas prendas mirad cuántas flores madre mía lo que a mí me gusta muy bonito y colorido genial para esta época que viene con el tirante regulable y este vestido todo elegante para un evento con el volantito un vestido satinado con el lazo también me parece precioso elegantísimo me ha encantado la verdad en otros colores lo hay mi hija dice uy tenía que haberme pedido uno como ese la espalda elástica muy cómodo y es que sienta súper bien otra cosa que me ha encantado que os parece a vosotras no está bonito para cualquier evento muy elegante le pones unos complementos y ya está lista y el mono ay el mono que cosa más cómoda más alegre y colorida para este verano la verdad que estoy encantada con la elección que he hecho y con la ropita que me han enviado mira yo cogí la talla S para que no me quedara muy ancho pero coge vuestra talla porque lo de arriba es elástico y decía que le iba a coger unas pinzitas a los lados pero es que me gusta como queda me gustaría que me dijera si le cojo las pinzitas o lo dejo así suelto es que se ve tan cómodo y tan bonito es súper chulo no sé que estoy encantada con lo que me han mandado muy bonito muy fresquito me he quedado con los súper pendientes que compré en rebajitas de mariposas que ya os lo mostré mirad qué monos qué monos son me encantan cualquier look así de negro o de un color liso monocolor o como se fija le ponemos estos pendientes y ya estamos súper arregladas y vestidas bueno pues os dejo ahí el código de descuento y espero que os haya gustado que me deis un like pero por favor suscribiros al canal que hay muchos vídeos pupurrí hay un montón de vídeos pupurrí en mi canal hay de todo muchas cosas un besito y hasta pronto chao